Chico Pérez es uno de los pilotos con mayor experiencia de la parrilla actual. El corredor mexicano recorrió un gran camino en la Fórmula 1 hasta llegar a cosechar podios y victorias con Red Bull Racing. Sin embargo, su objetivo de ser campeón del mundo se vio opacado por ser compañero del automovilista estrella de la nueva generación, Max Verstappen. En ese sentido, el más joven del clan Schumacher, David Schumacher, le envió un mensaje al zapatío en su análisis del campeonato actual del Gran Circo. Max Verstappen tiene un talento enorme, es rápido como el rayo y con su estilo de conducción agresivo se ha ganado rápidamente el respeto necesario de sus compañeros. Además, Red Bull adapta el coche específicamente a su estilo de conducción. Le gusta el sobreviraje y mucha carga aerodinámica en el tren delantero, algo con lo que no todos los pilotos pueden lidiar. Esa es una de las razones por las que ningún compañero de equipo ha tenido ninguna oportunidad contra él hasta ahora, analizó Schumacher en diálogo con German Express sobre el compañero de Checo Pérez. Por otro lado, el piloto que compite en la DTM alemana se refirió a las diferentes eras de dominó en la Fórmula 1. En ese sentido, explicó que el corredor mexicano y el neerlandés son los que mejor se desempeñan este año, así como lo hizo Schumi en Ferrari y Mercedes con Hamilton. Gracias. 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 Gracias.